hola qué tal amigos sean bienvenidos a una nueva información que les trae la playa tv la película de jay balvin el niño de medellín ya tiene fecha de estreno en amazon hace algunos meses el cantante jay balvin anunció que iniciaría un proyecto cinematográfico sobre su vida la producción tiene por nombre el niño de medellín y fue llevada a cabo por amazon plataforma en la que será lanzada en esta película jay balvin hará un recorrido por su vida y historia contando cómo vivía desde antes de llegar a la fama hasta ahora en ella revelará información y material personal exclusivo con el que busca sorprender a todos sus seguidores el hilo de la historia se desarrolla mientras que jay balvin se prepara para el concierto más importante de su carrera ésta se está llevando a cabo en medellín colombia con las entradas totalmente agotadas fechas de estreno del niño de medellín la plataforma de vídeo amazon prime anunció que el niño de medellín se estrenará el próximo 7 de mayo desde ese día los fans podrán disfrutar de toda la historia y vida real del cantante colombiano bueno amigos de la playa tv y sin más que decir me despido y no olvides darle like al vídeo si fue de tu agrado y suscribirte a nuestro canal para que sigas bien informado